No fue concreto, pero de todas maneras llegó Chaka. No pudo Roca ni en el centro pasado. La aparición de Telechea, frentazo y adentro. Le cambió el palo al arquero Bertoja. Está ganando el conjunto visitante. Está ganando con el gol de Telechea en 18. Santa Marina sobre Chacarita por un tanto contra cero. Y que no le extraña a nadie, este gol de Santa Marina. Veníamos apuntando que manejaba mejor la pelota, sobre todo en el sector central, que llegaba por los costados. Bien lo de Michel, mucho.